Sí. Buenos días. En atención, como la lógica indica, a la llamada del señor alcalde, como director del Centro Educativo y el Vázquez Díaz de Nerva, vuestra localidad, y en nombre de mis compañeros y profesores, y entonces quería ofreceros una palabra de condolencia en el caso que nos atañe. Queridos compañeros y compañeras, ciudadanos y vecinos de Nerva, fue ayer, hace aproximadamente 24 horas, cuando estábamos reunidos en el IES Vázquez Díaz, en un acto de solidaridad y apoyo a la familia de Laura. Los alumnos contribuyeron al mismo, elaborando una emotiva y preciosa carta, pancarta, donde plasmaban sus sentimientos de cariño, de aliento, de ternura, de comprensión, y sobre todo reflejaban y alentaban un halo de esperanza que le brotaba del corazón. Hoy nuestra esperanza se ha troncado y los peores pronósticos han sucedido. Nuevamente, los actos cometidos por unos desaprensivos indeseables han vuelto a teñir de luto nuestros corazones, los de nuestra comarca, los de nuestra provincia y los de toda España. ¿Cuándo va a acabar todo esto? Los medios han realizado una labor encomiable estos días, la prensa escrita, la radio, la televisión regional y nacional, todos se han hecho eco del lamentable y triste suceso. Que todo ello sirva como reivindicación de toda una nación que está hartas de agresiones sexuales, de violencias de género, de maltrato a las mujeres. Una nación que pida grito que se endurezcan las leyes y caigan sobre estos criminales las más duras de las penas. Si se le condena a 15 años, que sean 30. Si se queda en libertad, que sea controlada. Que sea con un chip si hiciera falta. Si se empadrona en un municipio, que lo sepa la población. No entiendo cómo puede andar libremente por la calle una alimaña con forma de hombre. En cualquier caso, hoy debemos unirnos, y así lo hacemos, a la pena que aflige a esa familia, a esos amigos de Laura. Saber que todos los directores de los centros educativos de secundaria de la provincia me dan ánimo y se solidarizan con el dolor sufrido en estos días. Todos han realizado a las 12 un minuto de silencio. Minutos y concentraciones que se están haciendo extensivas a multitud de municipios andaluces y fuera de nuestra región. Nuestro dolor es inmenso. Estamos realmente destrozados y desde nuestro instituto y desde vuestro ayuntamiento queremos hacerles llegar a la familia de Laura nuestro más sentido pésame. Me hago eco de un escrito que circulaba ayer entre los profesores y directores y que me llegó al alma porque tengo hijas haciendo por las mismas tareas que hacía Laura, tengo a compañeras profesoras en sus mismas circunstancias y ello, pues, la verdad es que me caló bastante. Permitidme que os lo lea. Dice, recibes una llamada, un número largo, lo coges, te tiemblan las piernas, te trabas la lengua, te dan tu primer destino, lo ves hasta cerca, no cabes de alegría, entusiasmo, ganas, motivación, la ilusión no te deja dormir. La alegría con que dan los buenos días a los que serán tus próximos compañeros te flora en la piel. Conoces a los que pasarán contigo todas las mañanas. Se te llena la boca de decir que estás trabajando. Vas a cumplir tus sueños. Pones ganas, pones alegría, pones deseo, pones vida y te la han quitado. No te han dado tiempo de disfrutar del trabajo más bonito que existe. No te han dejado. Me duele el alma. Descansa en paz, compañera. Muchas gracias. Bien, le voy a pasar la palabra a alumnos que estamos también muy interesados, como no podía ser de otra manera, en tomar el micro. Podéis ir pasando. Presentaros y vais leyendo, ¿vale? Amigo, amiga, yo sé de esos días tristes donde parece que la fuerza y la luz se extinguen por completo. Esos días en los que las lágrimas llegan y la soledad persigue. En los que parece que todo está perdido, que no hay salida, que no hay camino. Sin embargo, al igual que yo, tú sabes que no hay días que duren para siempre. El tiempo no se detiene. Somos nosotros quienes por desesperación, miedo o necedad nos detenemos en él. Sigue caminando, sigue luchando. Retoma los senderos. No te detengas por sinsabores y sin remedio. Continúa. Que tantas experiencias radiantes están esperando por ti. Cuando la angustia llegue, cuando la depresión acose, mírala, pero no las abrace. Contémplala, pero no las invite. Tú posees el poder para llorar y para reír. Elige reír. Elige los días alegres. Es real. Es cierto que hay momentos de llanto y de soles negros y de lunas rotas. Pero son solo eso, momentos. No los conviertas en días, en semanas, en meses. Si te sientes solo, sal y busca gente. Ábrete a la energía positiva de los otros. Llama a algún pariente o amigo. Concéntrate en actividades productivas. Cuenta tus bendiciones, todo lo que posees, todo lo que te quieren. Reconoce que a tu alrededor se abre con brillo y con vida. Si alguien te hendió la espalda, si alguien te lastimó tu corazón, si alguien te dejó para siempre, por supuesto que vas a estar triste y vas a sufrir. Pero no lo hagas tu dolor eterno. Ponle un final a la angustia y decide que hasta aquí llegó. Porque de ahí en adelante vas a sonreír, vas a sacudirte las malas energías y vas a buscar la luz, la energía, el entusiasmo y todas las posibles razones para ser feliz. Amigo, amiga, en la vida siempre vas a tener buenas y malas experiencias, buenas y malas compañías, buenos y malos consejos. Pero depende de ti prestar atención y enfocarte en lo positivo, lo bello, lo útil. No permitas que una mala mirada, una mala palabra, una mala acción te quite el gozo de existir. Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlo y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puedes estar lleno del amor que comparte. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío, dar la espalda, o puedes hacer lo que le gustaría, sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Mostramos la repulsa y denuncia ante la persistencia de una de las manifestaciones más virulentas de la discriminación por razón de sexo. La violencia contra las mujeres se trata de un problema universal que se puede evitar y que se debe evitar. Las reiteradas denuncias de la dramática realidad de las víctimas, junto con los movimientos de las mujeres e impulsos de las políticas de igualdad, rompieron los murros del silencio e indiferencia ante esta lacra social. Debemos tener claro que la violencia de género no desaparecerá mientras no acabemos con la discriminación que las mujeres sufren en esta sociedad. La violencia de género existe porque existe una relación de desigualdad entre hombres y mujeres. Hacer visible la violencia contra las mujeres como manifestación de la desigualdad de género supone un salto importante para avanzar en su detención y eliminación, que nos sitúa en el reconocimiento del problema como cuestión social y estructural, que atenta contra los derechos humanos y que debe ser abordada desde las actividades de sensibilización que en este día se han organizado desde el centro. A través de este manifiesto nos dirigimos a toda la sociedad para solicitarles su implicación en esta andadura, recordándoles que la violencia hacia las mujeres es un problema de todos y todas. En la medida que todos y todas tenemos en nuestro entorno más cercano madres, hijas, hermanos y otro tipo de relación. De afecto con mujeres que son importantes en nuestra vida y que pueden ser susceptibles al maltrato. Aseguramos nuestro firme compromiso de seguir trabajando para su erradicación. A continuación le damos paso al conservatorio. Únicamente estar todos los unidos que podamos y reivindicar la música, la cultura y la educación como bases para crear mejores personas y que estas barbarias no vuelvan a suceder. Carlos Llanes, que es profesor de guitarra y cantaotor, pues quiere compartir una canción que creo que va muy bien para estos momentos. Se titula Zamba para no llorar. Música 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 Ahora que sopla el viento en contra, compañerita mi vida, Te ofrezco un canto que alivie el llanto, este racimo de notas. Te ofrezco besos en estos versos, consuelo de tu alma rota. Hoy esta Zamba te da la mano, que estos acordes nunca sean en vano. Absorbe el néctar su melodía, compañerita mi vida. En esta Zamba para no llorar, en esta Zamba para no llorar. Música 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 Deja que el tiempo cure despacio, compañerita mi vida. Tus pensamientos desordenados, compañerita mi vida. Música 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 Estos acordes nunca sean en vano, absorbe el néctar su melodía, compañerita mi vida. En esta zamba para no llorar, en esta zamba para no llorar, en esta zamba para no llorar. Compañerita mía, compañerita mía. Diciembre. Mes de celebraciones. Mes donde los hijos vuelven a casa. Mes esperado. Mes que en unos días se ha convertido en todo lo contrario. ¿Qué celebramos ahora? ¿Qué celebramos si nuestros corazones se han quedado rotos? Si una vez más hemos visto lo vulnerables que somos. Si una hermosa persona que disfrutaba de la vida cumpliendo al fin sus sueños ya no volverá a hacerlo. Una persona armada de sentimientos nos dijo que de cada tragedia hay un pedacito muy pequeño de algo bueno. Esta tragedia no ha podido ser mayor, pero esperemos que pasado un año y llegado de nuevo el mes de diciembre celebremos. Celebremos lo capaces que hemos sido. Celebremos que la sociedad ha cambiado. Celebremos que ahora todos pueden hacer lo que quieren sin miedo a nada. Celebremos en nombre de Laura que nadie ha vuelto ni volverá a pasar por lo mismo. No seamos ilusos. No nos metamos a todos en el mismo saco. No culpemos a los hombres. Culpemos a aquellos que no merecen serlo. Culpemos a quienes no merecen el perdón. A quienes no saben que es la libertad. Porque la tuya acaba donde empieza la del otro. Aquellos hombres, los de verdad. Los que saben que todos somos iguales. Salid a la calle. Demostrad que eso no es ser un hombre. Cójanse de las manos con nosotras y exijan lo que el mundo merece. Gente que lo cuide, que se cuide, que nos cuide. Una vez más puedo decirte lo que Vázquez Día nos enseña. El amor y la unión. Ahora este y él se queda con un hueco vacío. Un hueco que siempre estará cubierto en alma. Bienvenida fuiste y siempre habrá un hueco para ti. Laura. Tú, que llegaste con tanta ilusión a nuestras vidas para ahora dejarnos un vacío tan grande. Tus clases ya no serán lo mismo, profe, pues te echamos de menos. Nunca tiramos la toalla y aún en lo peor teníamos esperanza para que al día siguiente o cuando fuese no diese clases otra vez. Con esos ojos cafés que transmitían energía y positividad para darle coraje cada mañana a los estudios. Con esa sonrisa tan bonita capaz de alegrarnos hasta la más amarga de las mañanas. Con esa dulzura con la que nos hablabas y tratabas. Siempre recordaremos la última vez en la que compartimos tantas cosas. Aquella mañana del miércoles, la cual nunca supimos de ti. Nos enseñaste a que si en esta vida una cosa es difícil, hay que afrontarla y que alguien te apoye. Ahora somos nosotros, tus alumnos, los que te apoyamos a ti y a tu familia. Descansa en paz, profe. No te merecías esto. Te queremos y te llevamos siempre. Gracias, Laura Luelmo. Gracias, profe. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acudir a la llamada que con gran acierto determinó ayer el Consejo Escolar Municipal de celebrar este acto de condolencia por la muerte de Laura Luelmo, que era miembro de la comunidad educativa de este pueblo, aunque hacía poco tiempo, pero está claro que hoy el pueblo de Nerva le quiere rendir homenaje, como siempre hace, porque es el pueblo que mejor recibe a la gente que no es de este pueblo, que mejor sabe conllevar ese vacío que puede dejar ahora en nosotros y que de hecho lo está dejando Laura. Desde aquí, como alcalde, y en nombre de todos vosotros, le quiero trasladar las más profundas condolencias a la familia y darle los más grandes ánimos para que pase ese trago tan amargo que es la pérdida de un ser querido y más en estas circunstancias. Como alcalde también os quiero decir varias cosas. Una, que todavía no tenemos confirmación oficial de que ha sido una muerte violenta, pero que desgraciadamente todo apunta a ello. Laura se ha encontrado en un sitio de difícil acceso, que probablemente por el poco tiempo que hacía que llevaba en la comarca, todo hace pensar que no llegó allí por propia voluntad. Pero como digo, hay que ser cautos y hay que esperar a que se confirme oficialmente el que haya sido una muerte violenta. Si así lo fuera que todo apunta a ello, está claro que sería una más en esta lista interminable de muertes violentas. De muertes por ese machismo que quiere cambiar y que quiere establecer un orden social desigual en esta sociedad. que sigue intentando hacernos ver de que ese supremacismo tiene que establecerse porque no somos iguales. Pero todos sabemos, y yo creo que en este pueblo el hecho de que todos estemos aquí lo certifica, nosotros no pensamos igual. Nosotros pensamos que tenemos que ser igual. Que claro que son necesarias las políticas de discriminación positiva hacia la mujer. ¿Cómo no lo van a ser? Si la mayoría de las muertes por violencia de género, casi el 100% son de hombres contra mujeres. ¿Cómo no va a ser necesario esa discriminación positiva? ¿Cómo no va a ser necesarias leyes que salvaguarden la vida de las mujeres? ¿Cómo se le puede ocurrir a gente decir que va a eliminar esas leyes que salvaguardan la igualdad y que salvaguardan la vida de las mujeres? ¿Cómo es posible que alguien piense de esa manera? Pues nosotros aquí estamos. Y juntos, como estamos ahora mismo aquí, es como hay que luchar. Hay que dejar los estereotipos fuera. hay que hacer lo que estamos haciendo a la calle a exigir que se cumpla la ley pero de manera como estamos aquí serena y tranquila. hay que decirle a todo el mundo de que estos 40 años de democracia que llevamos y que vivimos en libertad que han sido los mejores 40 años de la historia de este país van a seguir así. que vamos a exigir que se cumpla la ley y que vamos a pedirle a la justicia que sea eso. Más que legal, justa. Que es lo que casi nunca nos encontramos. Por lo tanto, vecinos y vecinas, creo que todos lo que deberíamos decir a partir de ahora es que el no es no debería ser el muro suficiente para que nadie se atreviera a pasarlo. Para que nadie se piense que es propietario de la vida de otra persona por el hecho de ser de un género distinto. Por lo tanto, vecinos y vecinas, lo que tenemos que hacer ahora es seguir haciendo esto, exigiendo, pero de manera tranquila y de manera sosegada. Dejar trabajar a las fuerzas de seguridad, esperar con confianza que la justicia actúe y si no lo hiciera así, volver a salir a la calle para exigirlo. Tenemos que acabar con esta lacra social de esta manera. Ninguna otra nos llevaría a buen puerto. De esta manera. A la calle, de manera tranquila. Y ojalá que no vuelva a ocurrir. Ojalá no vuelva a ocurrir que nadie como Laura que salió a hacer deporte no regrese jamás vivo. No puede ser. Por lo tanto, aquí estamos y aquí seguiremos estando las veces que haga falta para que esto acabe. Deciros también a los ciudadanos de este pueblo que el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial a partir de hoy y que quedan suspendidos todos los actos festivos que tuviera programado la Corporación Municipal en señal de duelo. y que vamos a concluir este acto con la mejor manera posible en respeto a Laura Albueno. Vamos a guardar todos un minuto de silencio. de silencio. ¡Vamos! ¡Vamos!